¿Qué es la Mujeres Tech? Mujeres Tech es una asociación creada en Madrid para impulsar la participación de las mujeres en el mundo digital, en el mundo tecnológico. Y desde el último año, desde la Universidad Pompeo-Fabra, estamos colaborando con ellas en la promoción de diversas actividades y concretamente el Mujeres Tech Summit es una jornada, el 27 de abril, que es el día que los NICT promovido por la Organización Internacional de Telecomunicaciones para fomentar la participación e impulsar de chicas y mujeres en las ingenierías. En estas jornadas hay planificadas diferentes actividades. Se comenzará por un room escape, que ahora está muy de moda, pero lo enfocaremos al tema de ciencia de datos, de manera que los asistentes podrán jugar, hacer diferentes retos para descubrir cosas que ellos probablemente no conocen sobre ciencia de datos, al mismo tiempo que se divierten. El objetivo final es salir de una habitación, desbloqueando un candado, entonces es algo que les motiva mucho y que pueden ver que al mismo tiempo que están aprendiendo pueden disfrutar. Después continuamos con unas pequeñas cápsulas en ciencia de datos que les enseñarán aplicaciones prácticas de lo que es Data Science, ciencia de datos en el mundo actual. Y acabaremos con unas charlas técnicas por parte de tres mujeres trabajando en tecnología en empresas localizadas aquí en Barcelona, como Textun, SAP y Shipstead. Es importante incorporar a mujeres porque la diversidad es buena, no solo a nivel cultural, sino también a nivel de género. Y además el desarrollo de la tecnología necesita también los puntos de vista, tanto masculinos como femeninos. La tecnología envuelve todo y necesita estar representada también para ambos géneros y para todo tipo de diversidad cultural en general. Además tiene muchísimas salidas, es de lo que más salidas laborales tiene ahora mismo y está demostrado que tener un balance de género en una empresa mejora su rendimiento y sus resultados. No sé si existen miedos, pero lo que es evidente es que no existen invitaciones. Desde el momento en que se identifica claramente como una actividad para chicos, desaparece del abanico de posibilidad de las mujeres. Luego, el hecho real es que además hay pocas en las clases y cuando asisten a una clase de ingeniería también se enfrentan con el hecho de que en una clase de 30 personas son exclusivamente dos y por tanto el referente de ese entorno acaba siendo masculino. Si no existen referentes para una actividad es muy complicado que quieras aspirar a serlo. En el caso concreto del mundo de la tecnología el referente es muy claro, es hombre occidental y por tanto cualquiera que no entra en este, que no encaja, pues no se ve representado y este caso es claramente de las mujeres. Los datos que tenemos sobre diversidad de género en las carreras, en las ingenierías UPF no se alejan demasiado realmente de las que tenemos a nivel estatal. En total en las ingenierías si consideramos las cuatro es inferior a un 20%. Digamos que en la de ingeniería biomédica sí que sube bastante, ahí precisamente las chicas superan el porcentaje de chicos pero en el resto todas son inferiores al 20%. De hecho en informática estamos solamente en un 10% de estudiantes mujeres. Y lo mismo pasa a nivel de profesorado también, solo un 30% está representado por mujeres. Gracias. 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 Gracias.